Muy buena gente, para que prenda la luz, he perdido los auriculares, no sé dónde, poronga están. Esto es simple video cortito porque después tardas 35 horas en carga en YouTube, no sé lo que pasa. Vamos a estar, a ver, ya fundé el clan, algunos ya lo descubrieron mágicamente, y esto es así, les voy a decir cómo funciona. Bueno, ¿puedo ingresar al clan, Fede? Sí, pueden ingresar cualquier persona, mientras haya espacio, se pueden meter todos. Acá estoy en la, ahí está el líder del clan, si lo quieren ver, lo copian, bla, 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 bla. Vamos a hacer una cosa para que no se haga puterio como en los últimos clans que tuvimos, creo que el Argento hizo uno, puede ser, si no me equivoco. Y otro, también no tenía otro, el último, yo ni me acuerdo, pero bueno, se coparon todos los clanes, todo el mundo quería entrar, después sí salían. Bueno, vamos a hacer una cosa, cada una semana más o menos, voy a entrar, tiki, voy a ver quién tiene los puntajes que han hecho, y el que no, el que haya hecho menos puntajes, por así decir, o no tenga ninguna actividad, o bla, 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 a la voz está afuera. ¿Puede volver a ingresar? Sí que puede volver a ingresar, mientras haya espacio, puede mandar la solicitud, y se lo vuelve a aceptar, y así sucesivamente, ¿para qué? Como sabemos que va a haber mucho volumen de gente que va a querer entrar y todo, la única forma que nos queda para ser equitativos es cada tanto hacer una limpieza, de ver los que no pudieron jugar y bla, los sacamos. Tal vez no sea una semana, tal vez sea dos, para darle posibilidad a los que están fuera y a los que están adentro, bueno, pero que se ganen el lugar jugando, para no hacer tanto quilombo. Obviamente estos tienen, ¿cuántos lugares? 36 lugares, creo puede ser, si se dona oro, que es muchísimo el oro que hay que poner, te hacen, te dejan poner un miembro más y bla, 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 bla. Pero como vamos a hacer mucho, o muchos van a querer entrar o no, qué sé yo, vamos a tratar de hacer esa limpieza cada tanto. Tal vez sean dos semanas. Pero bueno, hasta ahora los que estamos, somos poquitos, somos seis. Y estos juegan, o sea, no hay problema con eso. Así que el que quiera entrar, mándale solicitud, yo no me voy a fijar el puntaje, yo voy a aceptar todo hasta tope. Y después cada tanto, bueno, el que tenga menos, va a ir dejando lugar y después si quiere ingresar de nuevo, porque va a jugar más, si hay lugar, se lo vuelve a incorporar. Dicho esto, me voy a jugar. No sabía esto, miren. Yo ya sé que va a haber puterío ahora, pero miren esto. No lo había visto yo a esto. 50 de oro dura. Cuesta. Y dice Pixonic. No lo había visto yo, el bichito este. O sea, a la... La vi en las imágenes y todo, pero no me había visto la pintura que salía a 50 pesos. Pero ni en pedo. Y lo voy a usar nomás porque se me canta un huevo. Y porque es el amigo chiquito de este muchacho que lo conseguí en unas horas. Al Fury, haciendo elementos, sí, me gasté toda la plata que tenía. Como verán, tengo un millón, nomás que no es nada, porque estuve vendiendo un par de Punisher. Vendí, vendí, vendí. Y otras armas que no uso, las vendí para... Nada. Para poder tener un poco de plata. Y a este boludo que tenía las trebuches, se las saqué, las puse el Thunder. No lo estoy usando mucho el Butch. Y lo puse este, que no sé por qué está a nivel 6. La verdad, yo creí que venía en nivel 1. Y le puse las dos trebuches, la de 11 y la de 10. Y le puse la de 5 para cambiar un poco. Tampoco es que saca mucho, me tocan con la sombra y me matan. Pero Campero, sí señor Campero, porque siempre he querido probar ese bicho. Este está a pleno, con un disparo mato a varios tipos de robots, así de una sola. Pero, por ejemplo, para meterle este a la Vortex, ponerla en 12, me cuesta 23 millones y tarda 4 días. No tengo esa cantidad de plata. Así que, dicho esto, vamos a jugar, así nomás. ¿Qué es lo que jugamos? Muerte por equipos. Es una batalla, un toque larga, pero si puedo morir más, porque voy a rushear más rápido. No lo pienso editar al video para nada, como ya dije, así que sí, tarda segundos. Así que ya saben, si quieren sumar al clan, se suman. Yo no es que estoy jugando mucho, pero cada tanto trato de jugar. O jugar para hacer un videíto. Vamos nomás, no sé cómo está el volumen, porque como no tengo el micrófono, lo voy a dejar. Ahí, ponele. Ponele. Qué lindo, un Patton. Un Patton. Y yo voy a ir con este. O sea, un Patton, no sé para qué te sirve un Patton, si podés usar... No sé, mirá, mirá. Hola, soy tu hijito. Mirá, mirá otro Fury. Qué maestro, boludo. Uy, están full los láser, boludo. Lo que sí, lo único que no me gustó después de las actualizaciones que me di cuenta tarde, es que la Vortex, que yo uso mucho, antes le habían puesto el color... O sea, según el disparo, disparaba de color rosado y ahora ya no dispara. No sé si es porque yo las mejore o es como la Gecko que, según el nivel que tiene, cambia el color. Pero me gustaba el color así tipo fucsia, rosado, cada vez que dispara. Pero bueno. Es un detalle mínimo. Guarda, ¿qué hay acá? No. Si supieran que tengo un robotito, mirá, mirá. Más chiquito que el pato. Adiós. ¿Por qué siguen usando el pato? Yo la verdad no lo entiendo. O sea, es como que no tiene... No te podés esconder, es lento. Podés usar el Jesse, que también tiene cuatro armas ligeras. Y camina mucho más rápido. Ojo, que no sé que capaz lo usan porque tiene mucha vida. No lo sé. Tal vez es eso, yo no sé. En comparación, qué vida... Qué cantidad de vida, si son bastante duros los patos. A un buen nivel. Pero qué campero eres. Cierto, dije que iba a rushear y voy a rushear. Que por lo menos mi enemigo diga... ¿Pero qué rayos este viene con un Death District que se le avanca un fardo? Porque me acabo de comer un disparo. Tremendo. No, no me tires, no me tires, no me tires, no me tires. Ahí cague. Oh my gosh. Perfecto. Vamos acá. Saca el Kaechi. Uhu. A ver. ¿A dónde estás, maldito bastardo? Ah, y sacate la invisibilidad. Dale, sacate la invisibilidad. Un segundo nomás. Y hasta que yo cambie la mira, es increíble. Mirá, no cambie la mira, no cambie la mira. La concha de la lora, pero... Mirá, invulnerable. Dos horas para poder cambiar la mira. Increíble. No, es que es de no creer. Mirá lo que es el Fury Triple Zeus. Mamita, lo que pegan esas tarans. Me voy a ir acá. Con el Butch. Y voy a decir... ¿Pero qué, Ration? ¿Qué es lo que me está pegando? Va a decir. No va a entender. ¿Qué es lo que le baja el escudo tan rápido? Sí, yo. Bueno, me voy para atrás. Muy bueno. El tipo tiene un buen escudo. Tiene un buen ansil. Bien... Uhu. Bastante mejorado. Ese banco. Con... Los cuatro cargadores míos. Increíble, la verdad. Un aplauso para él. Uhu. Qué fachero que es el Butch. Más allá que por ahí es un robo lento. Mamita. Tiene mucha facha, Bolo. Tiene mucho poder. A ver, a ver. Un punto puterio acá. Uh, contra dos. Bueno, si yo quiero rushear. Esta es la idea. Me han matado, Matita Sea. Vamos. Sale el Fury. Lo voy a dejar al último, la espectro. No te puedo creer que no lo maté de un tiro. No, 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 no. Y lo voy a... Y lo voy a dejar. ¡Uy! No. No, 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 no. Quería... Ese tipo estaba un tiro, eh. Está a un tiro. ¡Uy! Qué lindas las tubulumbas. Y yo me las como. Toma, pelotudo. ¡Iji! Qué lindo cómo me emboco el guaso. Este es un duelo de furis. Asoma la cucucha. No la va a asomar. No la va a asomar. ¡Oh! Qué robot, qué pesado, Bolo, mira. A ver, a ver. ¡Oh! Y quiero subir para acá arriba. 8.16. Creo que también es por mi culpa porque tengo unos robots de mierda. No puedo subir acá. La rampa. ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, le quiero pegar, le quiero pegar, le quiero pegar. No, no te puedo creer, boludo. No te puedo creer. Mirá, mirá. No le puedo... ¡Oh! ¿Quién me está tirando? Me cago en vos. Me hizo vos. Bueno, me canse. Me canse. Voy para acá. Obviamente voy a dar un salto. 10 horas. También cuando las Vortex salían disparadas, cuando las usabas mucho, salían disparadas como un misil recto. Que estaba espectacular eso. Estaba muy bueno. Porque podías hacer un ataque directo y no te chocaban en el techo. O en los bordes. Ahora no. ¿Cómo que lo corrigieron? Pero bueno. Uno de los bugs que estaban bien piores. ¡Opa! El tipo tiene afil. ¿Es un león? Vení, papu. Uy. Está tirando rayos. Lo que alevó el volumen, el sonido, perdón, que le han puesto a las Gecko, es terrible. O sea, es terrible en el sentido de que da miedo. ¡Opa! ¡Opa! Tienen un toque de rango en área las Vortex, ¿eh? No es que se quedan así como si nada... ¡Uy! Voy a aprovechar este. Que tiene... ¡Ah, ya! Que tiene el escudo. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Bien, muchachos. Correte, correte, correte. Le voy a tirar uno con... ¿Cómo se dice? Con comba. Te ayuda mucho que te escondas ahí, brother. Este sí. ¡Ay! Como no me vio porque si no me la pone doblada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Muy buena le hizo. Muy buena le hizo. Muy buena. Uh, mira todo lo que me tiró el guaso. Gracias. Vamos a hacer la técnica. ¡Ay, mira! Mamita, mamita, mamita. Vamos a hacer la técnica. Esta es la técnica. Me voy para arriba. ¡Ay, ay, ay! ¡Me trabe! ¡Me cago en su madre! Bueno. No era esto lo que quería lograr, pero... ¡Hijo de puta! Dale, puto. Dale, dale. ¡Asómate! ¡Asómate, maldita perra! ¡Asómate, maldita perra! ¡Asómate, maldita perra! Decime que caigo arriba. Decime que caigo arriba. ¡Ah! ¡Ay, me cago! ¡Eeeeh! ¿Cómo es posible? ¡Ah, mirá! Mirá qué lindo, ¿no? Ni lo vi. Ni lo visto. Sabes que voy a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Le voy a poner la afi de dos vórtex. Pero pasa que es un robot que lo tenés que sacar casi al último o en medio de la batalla. Ponerle dos minutos, más o menos. En donde ya quedan pocos y te pones como a campear a corta distancia. O sea, a esconderte mientras los huesos están uno peleando contra dos, ¿viste? Vos te pones ahí arriba. Pues está muy bueno, mirá. Muy lindo. Nos rompieron el culo. Perfecto para variar. A ver. ¡Uf! ¡Uy, mira este tipo! ¡A la marda! ¡A la marda! Sí, de atrás le dan. Le están dando. Mirá el tipo, se pone el escudo. Increíble. Lo mataron. Bueno, perfecto. Abandono la batalla, chavalbota. Finalísimo. Esa era la noticia nomás. No hubo mucho puterío hoy. No me envenené. Porque en realidad hoy es como que... Me anduvo el internet. Dicho esto y todo lo demás, nos vemos en el próximo video de War Robots. Estamos viendo el tema de los directos porque he tenido noticias de que el internet en varios lados se está medio cagando. Así que, bueno, estamos viendo. Mientras tanto, tendremos videitos así tranquilines. Así que nos vemos en el próximo video de War Robots. ¡Chao, putos! Ojo, esta vez sí voy a cortar el video bien. ¡Chao! ¡Chao!